¿Qué tal? Vi el rating, les fue re bien en la casa de los famosos, 3 millones 600 mil, pero si es un somnífero, ¿no? Sí, verdad. O sea, es para echarse una jeta ese programa. Yo creo que ayer ya nada más lo estaban viendo. A ver, habla. Es que está cerrado. Está cerrado el micrófono, Jessica. 1, 2, 3. A ver, ahí me escucho. No, no te oigo, no te oigo, no te oigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ahí está, ¿no? Ahí está. Que yo creo que ayer les fue muy bien por la expectativa de que saliera ya Ricardo Peralta, que creo que es un personaje que no gustó absolutamente nada dentro de la casa de los famosos Gus, pero de ahí en fuera la verdad es que no hubo nada atractivo ya. O sea, ahora ya todo es miel sobre hojuelas. No, es que ya todos son lindos, ya todos son buena onda. Este, hay varias cosas. Primero, se ha dicho que este cuate, Adrián Marcelo, que tiene que devolver los cuatro millones de pesos, que porque tiene que ser de acuerdo al premio que iban a dar, no lo sé. Desconozco los contratos y yo no sé si puedo hacer posible esto, ¿no? Eso es por un lado. Luego, por otro lado, había el rumor que Adrián Marcelo se iba a presentar. Pues claro que no, no se iba a presentar. Luego, ¿mandó un mensaje? ¿Sí viste el mensaje que mandó? El video. Ajá. Sí, sí, lo vi. ¿Ya lo pasamos? No, no lo hemos pasado. Te estábamos esperando, Gus. Ok, a ver, vamos a pasarlo porque yo creo que andaba bien fumadito. Como acostumbra. Bien fumadito de la hierbita verde vaciladora que acostumbra Adrián Marcelo. Ajá. Entonces, ya los quiere a todos y les agradece a todos. Pero que estaba agradeciendo el cariño de la gente. A mí me platicó una gente de Monterrey, Gus, que sí es cierto que habían convocado a apoyar a Adrián Marcelo tras su salida de la Casa de los Famosos y que la realidad es que, o sea, llegaron 20 personas, máximo las que supuestamente se reunieron para apoyar a Adrián Marcelo y que la realidad es que tenía fechas en Estados Unidos y que le cancelaron todas las fechas que tenía en Estados Unidos. O sea, que ha tenido cancelación de presentaciones a raíz de la Casa de los Famosos. O sea, entonces, no sé el que, o a lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta que salió siendo un fenómeno y que en todos lados lo quieren contratar. No sé. No sabemos, pero a mí. No lo sé. A mí lo que me dijeron fue que le habían cancelado muchísimas presentaciones en Estados Unidos. Mira, yo no tengo claro, pero también supe que le subieron los seguidores. Ajá. También es una realidad. Entonces, ¿te subieron o te bajaron? No, a él le subieron, Gustavo. Entonces, si le subieron los seguidores. Ahora, yo creo que debe haber muchas personas que les gusta ese tipo de humor. Ajá. Porque si no, no lo habían contratado, si no, no lo habían soportado seis semanas y de repente ya se volvió el odiado y el maldito que todo mundo, este, de todo mundo y de repente ya Ricardo, por fin, pudo haber sido una mariposa libre que volaba así y así en el hombre que la agredía y la obligaba a ser malvada. Entonces, ya voló y ya se puso su vestido ayer precioso y pudo salir Ricardo ya libre. Eres, no me chingue, que no me friegue. O sea, ¿eres o no eres? ¿Tienes criterio o no tienes criterio? No, no lo tienes. Yo entiendo que una persona puede dañarte, sí puede dañarte el convivir y te puede... Puede... Manipular. Manipular, pero tanto tiempo. Influenciar. Y aparte que les da miedo hablarle a los demás cuartos porque no se fue a enojar a Adrián Marcelo. Ajá. Pues, ¿qué era? ¿Su papá, su patrón o qué? Yo creo que así no tiene ni el mínimo criterio este chavo Ricardo Peralta, vos. Porque aparte él decía, sale de la casa diciendo, perdónenme si les falté al respeto a alguien, ¿no? O sea... O sea, que ni cuenta se ha dado lo que hizo. Y eso que todavía no ha visto las redes sociales, porque se supone que todavía no las ha visto a esta hora, todavía no les dan el teléfono, se supone. Pone que a lo mejor, bueno, sale él tratando o pensando que hizo daño y que a lo mejor a alguien le faltó al respeto y pidiendo perdón. Y después en la transmisión de VIX, en el programa con Cecilia Galeano y el otro, que no, ni me acuerdo cómo se llama. El que trae fe, ese que nos conocían. Está bueno, el chavo ese que no sé cómo se llame. Mauricio Garza. Dice él que, así como fue en la casa, ese es el Ricardo Peralta. Entonces, ojalá que no se tope nuestro camino nunca. Porque lo que mostró en la casa, Gus, fue una persona muy desagradable. ¿Estás de acuerdo? O sea, que no tenía ni respeto por nadie, que era cizañoso, malvibroso, y que él jura que era el representante de toda la comunidad y que México le puso esa... ¿Cuándo? ¿Cuándo le pusimos ese pez encima diciendo que todo México lo puso como representante de toda la comunidad? Me parece muy atrevido lo que está diciendo, ¿no? O sea, a ver, él dijo que todo México... Yo, de entrada, no nombro representantes de la comunidad LGBTIQ+. O sea, nunca en mi vida, en 59 años que tengo, nunca he nombrado un representante. O sea, no sé tú cuántas veces has estado en las nominaciones para nombrar representantes. No, ninguna, vos. A lo mejor el público que nos hace el generoso favor de acompañarnos, sí son de los que nombran representantes. Pero yo creo que el hecho de que lo hayan llamado seguramente tenía alguna aceptación en sus redes sociales, supóngome yo, ¿no? Un cierto nivel de aceptación este señor en sus redes sociales. Pero si te acuerdas del Ricardo que entró al Ricardo que salió es otro. Porque de entrada se pasaba así el muequitas, de un... así todo el tiempo moviendo la boca y la nariz de un lado para otro y últimamente ya no es que lo hiciera. Ya no lo hacía. Bueno, no, ayer sí lo hizo, ¿no? No lo sé. Y con su sonrisa así toda... Ay, no, 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 qué desagradable. Muy desagradable. Sí, sí, yo no veía, pero por favor díganme ustedes a... A lo mejor yo estoy en un grave error. Y este... Y pues mira, yo creo que la casa entre jugando almohadazos y diciéndole a Aras de la Torre, es que Dios te bendiga y que Dios te ilumine y la Santa Gloria y Nuestra Virgen de Guadalupe guíe tu camino. No, 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 no. Yo creo que están destinados a que no los vea nadie. ¿Crees? Yo creo que se les va a bajar el rating durísimo. Sí, a ver. O sea, entonces nos gusta el morbo y la mala onda y la hazaña y alguien así como... A ver, ¿tú viste el Rey León? Sí, hace muchos años. Ok. Acuérdate que había un personaje que se llamaba Scarlett. Sí, muy malo. Scarlett, ¿no? Sin Scarlett no hubiera habido historia del Rey León. Scar. Scar ese, güey. El León malo. Ajá. ¿Tú te acuerdas que... ¿Tuviste Blancanieves? Sí, también. Si no hubiera habido la madrastra de Blancanieves, ¿tú crees que hubiera habido historia? No. ¿Tú viste la bella durmiente? Sí. Que se pinchó un dedo y se quedó jetona. Sí. O sea, si no hubiera habido quien le echara el embrujo y no hubiera habido historia. En todas las historias del mundo tiene que haber el bien y el mal. Lo blanco y lo negro. Entonces aquí había un villano. Un villano muy bien orquestado con todas las creenciales para hacerlas. Pero de repente se le salió y como este güey, yo no sé si no vio Plaza Césamo y no conocían los límites. No los conocí. Se fue como gordito en tobogán o como gorda en tobogán. Se dejó y como nadie lo detuvo, hasta que los patrocinadores, ya Didi se bajó, ¿no? También. Sí. Entonces, que se vaya en el Tesla de Galilea Montijo. Dicen que ese Galilea será. Pues no sé. Y Ricardo, 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 ¿cuál se llama Ricardo? Ricardo Peralta. Ricardo Peralta. ¿Qué dijo o qué cuando sale? Ah, cuando sale, pues obviamente pide perdón, pero después como que dice, pues el que vieron ese soy yo. Casi, casi les guste o no. No, pues a mí no solo no me gusta, lo detesto. No lo conocía. Al cuate, en mi vida lo había visto a la cosa esa, pero ahora lo detesto. Y dice, es que quizá me echen un escupitajo en la cara, en la calle, no me lo merezco. Ay, Gustavo. Yo ni mi saliva gastaría en ti. No, 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 qué desagradable. Ni mi saliva gastaría en ti, me parece detestable el tipo. A ver, vamos a escucharlo. Pulpa, si les falta el respeto, si los ofendí. Y también una disculpa si no llené sus expectativas. Soy un ser humano, cometemos errores y ni modo aprender, preciosas. ¡Claro que sí! ¡Claro, bebé, claro! Sé también que se me puso a mí una, o sea, un peso fuerte en los brazos como de, como de expectativas. ¿Cuál? Pues el que, o sea, el que yo llenara con todo esto, esto LGBT, ¿sabes? Que es como un mundo de arcoíris. ¿Pero eso quién sientes que te lo puso? No, pues la sociedad, México. ¿La sociedad o tú? No, México. Porque yo... Por los comentarios, mi amor. No, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Yo, de hecho... ¿Tú sientes que te pusieron ese peso? Sí, por los comentarios que recibía antes de entrar y está bien, está espectacular y yo lo entiendo y no lo digo como un reclamo. Pero yo eso también, yo dije, oye, yo no puedo vivir también con esto y tratando de intentar, o sea, yo quise siempre ser orgánico y natural. Oye, orgánico y nada, tiene la madre. Oye, y dice, es que ese me lo puso México. México, imagínate nada más, todo México, todos unidos, México. No, 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 no. Yo no sé si... México, ¿a qué hora votó por él o qué? Sí, no, y aparte yo creo que más bien él entró con la idea de que iba a ser el representante de la comunidad tal y como en su momento lo fue Wendy Guevara. Pero hay un mundo de diferencia entre Wendy y él, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, él no logró empatizar con la gente, no lo logró desde un primer momento. Y luego cuando se atreve todavía a hacer este posicionamiento en contra de Arad de la Torre, queriendo usar a la comunidad para echarle tierra a... La comunidad hasta vergüenza le dio. Exactamente, queriendo usar la comunidad como para dejar muy mal parado a Arad, pues le salió el tiro por la culata, literal. Sí. ¿No? Sí. O sea, no le funcionó, al contrario, lo empezaron a odiar más la gente y la campaña de odio en su contra fue peor porque la verdad es que no supo usar eso de la comunidad, como él le llama, para favorecerse en absoluto. Y entonces a partir de eso creo que no hubo ni la mínima empatía para el personaje de Ricardo Peralta. Se desfavoreció. Se desfavoreció. Sí, él solito se puso el pie. Se desfavoreció este señor. Mira, de por sí desde que entró como que no cayó muy bien y luego todavía hace este posicionamiento creo que terminó por echarse a la gente encima. Y era más que esperarse que iba a salir. Ahora la situación que viene para el equipo Mar está complicado, ¿no? Porque lo platicaban ayer. El equipo Mar, ¿quién es el equipo Mar? Todos los demás, ¿no? Exactamente. O sea, nomás queda a no que Agustín y Sian, ¿no? Del equipo tierra. Exactamente. Pero ahora hay que pensar, Gus, en esta situación que puede ocurrir esta semana. Porque el hecho de que si Agustín o Sian, que es lo que ha venido pasando dentro de la casa de los famosos, ganan ser el líder de la semana, ganan inmunidad y seguramente ganando Agustín salvará a Sian. Si gana Sian salvará a Agustín, ¿qué va a pasar con el equipo Mar? Oye, a ver, espérame. ¿Va a pasar con el equipo Mar esto hoy o la semana que entra? Es exactamente igual. Y finalmente esto es un juego individual. Ok, ahorita fuimos manitas, manitas, nos tomábamos de la mano todos. Pero a la hora de la hora yo quiero fregarte a ti y quiero ganar yo y quiero ganar los cuatro millones de pesos yo. Me queda clarísimo, pero la idea era que quedara el equipo Mar completo para la final. O sea, la idea es que saliera Sian y Agustín que no han hecho absolutamente... ¿De quién? De ellos. Y tuya. Y mía, claro. De los románticos. Que he visto el programa y que sigo pensando que existe la lealtad y la amistad. Ok. Yo lo sigo pensando, no sé tú. Sí, que no viste a Ricardo, no viste a Adrián, Marcelo. Pero bueno, en el caso del equipo Mar creo que han sido más, como se dice ahora, más orgánicos. O sea, se han visto más orgánicos, que realmente tienen un cariño entre ellos. Pero en realidad no pasa nada, ¿eh? O sea, alguien va a salir el próximo domingo y yo creo... Ahora, si es una prueba física, ¿qué ganda es? Porque seguramente va a ganar, van a ganar cualquiera de los de tierra. Exactamente. O sea, ya sea el cubano o el argentino. Me caen muy mal los dos también. Bueno, ya no les tomo las llamadas de otro WhatsApp. Ya, dicho, ya los tengo bloqueados. Bloquealos. Sí. Entonces, este... Tú ya bloqueaste a Ricardo Peralta, supongo. Bueno, es que ya sabía de la existencia de ese individuo. Ok. No, mi vida lo había visto y espero no volver a verlo. Sí, no, 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 no. Muy desagradable. Espero no volver a verlo. O sea, hay gente con quien... Me quedo de esta casa de los famosos con mi besares, por supuesto. Ay, sí, no. Este... Con gala que no conozco en persona, pero me ha caído bien. La chaparrita tampoco la conozco, pero me ha caído bien. Este... Karime me parece tipa de primera. Karime es encantadora, Gustavo. Entre esta sensualidad que tiene, la ropa que usa súper nice, muy a la moda y todo, pero abre tantito la boca y tiene un vocabulario y saca unos dichos tan de barrio. O sea, me encanta, la verdad. Es que es de barrio, es de barrio. Sí, me encanta, me cae súper bien, Karime, me cae muy bien. Es que es de barrio la chava. Sí, pero lo ha hecho muy bien en toda la casa de los famosos, pero ¿qué va a pasar esta semana? Yo creo que ojalá no ganaran la inmunidad. ¿Ustedes qué opinan? Ojalá que llegara el equipo Mar todo junto, porque incluso decían entre ellos, si no, lo que vamos a hacer es que vamos a nominarnos todos. O sea, todos nos damos uno y salimos todos en la placa. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que puede pasar? Oye.